¡Uuuu! Bienvenidos señores y señores, Javier Nicolás a un nuevo vídeo en el canal, nuevo vídeo que vamos a resubir que ya vimos en el anterior canal que Nintendo nos despachó y bueno, en este vídeo me gustaría hablar de Nintendo Switch, para cualquier persona, futura persona que se pueda comprar una Switch, que tenga en su cabeza pues, en la mente, pensado comprar una consola pues para hacerle cositas, para modificarla, etc. antes de proseguir con el vídeo, vamos a dejar un par de cosas bien claras, yo no me hago responsable de que nadie compre una consola y luego no venga con el firmware adecuado que no se pueda modificar esa consola yo solo doy información para que tú puedas saber por dónde tirar, luego ya la decisión tuya hacer o no hacer este tipo de cosas que hacemos en este canal, que este canal está dedicado básicamente a, bueno, tutoriales, modificaciones de consolas, aparte de otras cositas, gameplays y como dije en un vídeo anterior super random, ¿de acuerdo? como digo, cada uno es libre de comprarse una consola de gastarse los 300 euros o lo que cueste hoy en día la Nintendo Switch y hacer con la consola lo que a él le salga de los cojones porque esto es así habrá personas que la hackean habrá personas que la modifican habrá personas que no compran juegos y los bajan piratas habrá gente que la piratea habrá gente que se descarga los juegos piratas y nunca compra un juego hay gente para todos chicos así que cada uno con su consola si la ha comprado hace lo que le salga de los cojones así de claro cada uno hace lo que quiera eso sí hay que también advertir que obviamente el que la hackea el que modifica y el que se baja juegos piratas siempre tiene ese riesgo de ser baneado por Nintendo de que lo penalicen en algunas cosas de que le prohíban el online eso el que hace estas cosas debería siempre tenerlo en mente que eso tarde o temprano puede ocurrir ¿de acuerdo? y los que juegan normal simplemente son felices juegan normales se compran sus juegos pueden jugar online sin ningún tipo de problema y nunca tienen ningún tipo de problema así que nada una vez aclarar todo esto espero que os quede bien claro yo sé lo que hago yo sé a lo que me me estoy baneado por eso pues Nintendo Switch estoy totalmente baneado luego os pasaré en pantalla luego el código de error que me da cada vez que quiero iniciar pues el eShop o iniciar algún tema relacionado que requiere que me conecte a los servidores de Nintendo y veréis el código de error que me sale y veréis a lo que es debido ¿de acuerdo? pero bueno a mí me es igual yo no utilizo esta consola para jugar online simplemente la última la compré pues para jugar a juegos no online y para hacer videotutoriales sobre esta novedad de esa consola además que es una consola que me encanta aparte de esto yo también soy partidario de comprando juegos estoy comprando muchísimos juegos tengo juegos originales así que aparte de piratear también yo estoy comprando y si un juego me gusta voy a la tienda y me lo compro ¿de acuerdo? así que hay jugadores hay gamers hay hackeadores hay de todo en esta vida dicho esto dicho este este pergamino esta historia que he contado ahora vamos a empezar con lo que sería el vídeo realmente ¿de acuerdo? para las futuras personas que tengan en mente pues comprarse una Nintendo Switch obviamente los que la van a modificar cabe destacar que en el mercado ya hay algunas no sabría decirte cuántas exactamente pero ya mínimo hay dos tres revisiones de hardware o sea nuevas remesas que ya se ha modificado el hardware las últimas obviamente están parcheadas y ya no se puede usar el exploit pero bueno todavía en el mercado habrá muchísimas consolas que se pueden liberar que se pueden hackear que se pueden modificar como quieras llamar aquí en la caja os aparece un serial ¿de acuerdo? una numeración que empieza por en este caso la mía empieza por X, A, J ¿de acuerdo? y luego viene una serie de X números tanto como en la caja como en la propia consola ¿de acuerdo? aquí en un lateral pues os pone el mismo código que viene en la caja pero tú antes de comprarla pues en la tienda ya pues te has mirado ese código y has verificado antes de comprarla si es compatible o si está parcheado ahora luego en el PC veremos pues cuántos códigos hay hay bastantes y bueno hay también remesas que ya están absolutamente parcheadas y lo veremos a continuación ¿de acuerdo? este vídeo será básicamente para el que quiera comprar un Nintendo Switch que se asegure antes que pueda comprar una Nintendo Switch a partir del serial ¿de acuerdo? tú vas a la tienda terminas el serial luego vas a casa tranquilamente o le sacas una foto en la tienda vas a casa o con el móvil mismo en la tienda te conectas y miras si tu serial es uno de los que es tan verde que tiene luz verde pues para modificarla o simplemente es una que está en rojo y está parcheada y no podréis modificarla así que desde aquí vuelvo a repetir que yo no me hago el responsable de que tú hayas comprado por error una consola que no sea compatible y tu intención era comprar una que sea compatible así que verificad y aseguraros antes de hacer una mala compra ¿de acuerdo? y para los que no hackean nada que compren la consola que quieran se diviertan muchísimo vamos a pasar al ordenador y vamos a ver un par de páginas donde están siempre actualizando los seriales y ahí es donde podréis ver básicamente si vuestra consola es compatible o no es compatible para modificar así que vamos al ordenador bueno muchachos lo primero que os quiero mostrar es el código de error que me lanza mi Nintendo Switch a la hora de querer acceder a la Nintendo eShop o querer hacer uso de alguna cosa que requiera que la Nintendo se conecte a los servidores de Nintendo cada cosa que intento hacer me sale el código de error este que veis aquí en pantalla como a mí seguramente hay muchos baneados así que vosotros también habréis recibido este código y bueno esto está esta foto la he tomado directamente de la página oficial de Nintendo.com y bueno la descripción de este error básicamente es que no puedes acceder a los servicios en línea en Nintendo Switch y recibes el código mensaje el uso de servicios en línea de esta consola actualmente está restringido por Nintendo a mí me pone permanentemente por Nintendo ¿qué hacer? bueno este código de error indica que la consola Nintendo Switch que estás utilizando ha sido bloqueada permanentemente y no puede conectarse a internet debido a una infracción de los acuerdos de usuario una infracción de los acuerdos de usuario puede incluir entre otros actividades tales como transacciones fraudulentas o no autorizadas o violación del código de conducta ¿de acuerdo? está básicamente claro que yo me arriesgaba a este tipo de cosas pero bueno no me preocupa en absoluto y si quisiera jugar normal pues lo que haría directamente es comprarme una Nintendo Switch para jugarla normal y otra Nintendo Switch para modificarla ¿de acuerdo? así que simplemente no me molesta no tener online no lo uso así que básicamente de momento estoy perfectamente como estoy ya que se puede hacer casi todo sin necesidad de conectarme a los servidores de Nintendo ¿de acuerdo? aunque para mí alguna noticia pues estaría bien pero que más da chicos vamos con bueno y al final te vienen los códigos de conducta que bueno si queréis os dejaré esto para que lo leáis ¿vale? estas son las infracciones que yo alguna de estas he hecho aquí ¿de acuerdo? y simplemente por eso pues te dan el ban aquí tenemos esta página que es básicamente donde se actualiza siempre donde podremos ver los seriales como habéis visto en la caja y en la consola ¿de acuerdo? tenemos un serial y bueno aquí os indican básicamente aquí puedes comparar si tu serial está aquí pues puedes ver los que están en verde no están parchados y los puedes comprar con total seguridad los naranjas han sido o sea la gente ha dicho que no están parchados y tienes la posibilidad de o sea que estarían estarían posiblemente parchados podrían estar o no parchados no es totalmente 100% seguro y los rojos obviamente está definitivamente parcheado en verde totalmente sin parchear puedes comprarlo perfectamente el naranja es dudoso así que no conviene y este totalmente no conviene como veis aquí están los seriales empezando por XAW1 XAW4 bla 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 vamos un poquito más abajo y aquí abrimos estos dos spoilers de acuerdo vamos arriba todo esto que veis aquí son consolas modelos de consolas que podrías comprar sin ningún tipo de problema ningún miedo porque están todas llevan todo hacia el hack de acuerdo o sea se puede hacer el hack en estas consolas la mía estaría por aquí de acuerdo la mía sería una de estas esta de aquí más que nada esta de aquí sería la mía veis me vino en el firmware 2.3.0 como veis aquí os pone incluso el firmware en que vinieron estos modelos modelos que van desde aquí hasta aquí de acuerdo desde aquí hasta aquí estos dos hasta bueno hasta donde podáis ver los que están en naranja ojo los que están en naranja os pone aquí bueno lo podéis traducir y todo si queréis de acuerdo los números de serie en naranja se informa como no parcheado pero no se debe utilizar para determinar si su computador si su nintendo switch está o no parcheado básicamente que los naranjas de aquí de acuerdo han sido comunicados por x personas que no estaba parcheado la cosa o sea que podías hacer uso de él pero podría ser podría darse el caso que tú justamente compras una de estas y ya vino con un firmware diferente y te vino pues parcheado con estos de aquí a lo mejor ya te podrías te podrías arriesgar un poquito más que con todos estos de aquí de acuerdo y si bajamos más chicos números de seriales que no hay que comprar si ves estos seriales ya deja la caja deja la consola en la tienda si tienes pensado modificarla porque con estos seriales ya sí que ha sido totalmente confirmado que no funciona el exploit que todos sabemos que el exploit fue un fallo de la misma nintendo que cuando pues estaba creando desarrollando las consolas pues el chip de la placa de vídeo el tegra pues tuvo una falla y los desarrolladores los hackers pues encontraron esa vulnerabilidad que solo se podría se podría arreglar vía hardware así que es totalmente imparchable vía software así que por muchas actualizaciones que la compañía de nintendo saquen estas consolas que ya tienen el hardware malo por así decirlo o sea que tienen este bug no las van a poder reparar nunca a no ser que venga nintendo en nuestra casa y no la modifique no la arregle en nuestra casa de acuerdo estas consolas por muchas actualizaciones oficiales que nintendo saque va a estar siempre abierta a las modificaciones de acuerdo estos figuales en rojo ya cambiaron rápidamente ese chip que estaba pues que tenía esa falla que tenía ese bug y ya no puedes hacer uso del exploit de acuerdo así que nada aquí hemos visto todo ya os dejaré el link de esta página súper interesante o copiaré y recompilaré pues todo eso en una lista para que lo tengáis todo a mano en un blog de texto o ya veremos cómo os lo pongo para que lo veáis y repito esto usadlo bro usadlo solo propio solo bajo vuestra responsabilidad a veces no sé hablar lo sé usadlo bajo pues usadlo bajo vuestra propia responsabilidad chicos y aquí también una página de internet con una base de datos que el señor desarrollador también retro gamer de acuerdo publicó hace muchísimo tiempo le comenté si estaba actualizada la base de datos me comentó que no pero bueno muchas gracias igualmente por su trabajo no sé hasta qué punto está actualizado pero aquí puedes encontrar por ejemplo hemos visto aquí que te pone el firmware en que vino si tú buscas un firmware en específico esta aplicación hasta aquí hasta la 5.1 o la 4.1.0 te los puede dar te los puede dar más arriba no porque no estaba actualizada pero te los puede dar fijaros voy a poner por ejemplo la mía para que lo veáis aquí te puedes ver que firmware viene viene la consola de fábrica vale la mía es xaj así que tengo que cambiarlo a xaj y en 7 vamos a poner 7 0 0 ahí me sale ya el número porque ya lo había puesto así que ponemos 1 2 1 y le damos a send y como veis relase estimado o sea que el firmware de ese modelo que hemos puesto en específico ese serial pues el firmware estimado que vendría la consola de fábrica una vez la sacamos de la caja sería el 2.3.0 en mi caso lo miré aquí también antes de comprarla y el señor con esta base de datos acertó 100% esta consola me vino en el firmware 2.3 me acuerdo yo luego que actualicé a 3.0 estuve haciendo unas pruebas ahí cuando recién empezaron los hacks en nintendo switch con el exploit de pega switch que era súper fácil en 3.0 ejecutar homebrew y esas cosas de acuerdo no hacía falta ni modo rcm ni hostias apenas y nada chicos hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado que le deis un gran like apoyar siempre a muerte chicos y nada que tengáis un buen día ya sabéis bajo esta pop ya bajo vuestra propia responsabilidad chicos todo esto y nada que tengáis un buen día chicos y hasta el próximo vídeo ooooh chau 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 chau